Evidentemente, todo eso forma parte, además de unas elecciones europeas que hay el 9 de junio, forma parte del ruido de la derecha y la ultraderecha y el uso que quiere hacer del sector agro. Dicho esto, plena, o sea, estamos absolutamente en una democracia, con una constitución, vamos, como siempre hemos dicho, es que están en su legítimo derecho de manifestarse. España va a ejecutar el 100% del presupuesto de la PAC de los ecoregímenes. El 75% de los agricultores han solicitado ecoregímenes y el 86% del territorio están ecoregímenes. Por eso se ejecuta el 100%. España mantiene las bonificaciones al gasóleo agrícola. España ha dado más de 1.380 millones de euros en ayudas directas al sector agrícola y ganadero por la guerra de Ucrania y por la sequía. Esto es lo que hay y totalmente, bueno, pues en su libertad absoluta y el respeto máximo del gobierno de España a cualquier manifestación.